Me parece que ya está sucediendo, que este, digamos, nuestro espacio se vaya convirtiendo más en grupos de trabajo que simplemente una audiencia. Me ha llamado la atención hoy los informes de distintas comisiones anunciando distintas actividades. En ese sentido, digamos, para mí fue sumamente significativo lo que se hizo en COETRA sobre el tema de la economía hace unas semanas. La amplitud del panel que estuvo presente en esa reunión, la publicidad que se hizo para ello, y a mí me parece que esto es un camino muy importante. Me parece que es un camino muy importante en otro sentido, pero en la misma línea que es lo que se ha empezado a hacer con el tema de precios cuidados, o lo que se anunciaba hoy en la Asamblea de Corrientes y Juan de Justo, si no me tuvo ojos, sobre formas alternativas de organización, digamos, del sistema comercial productivo, porque nosotros tenemos, a mi juicio, que promover algo que sería cómo ir desde la práctica y la teoría, luchando con la infiltración del positivismo y del pensamiento neoliberal que tenemos todos nosotros y todos los días. En ese sentido, voy a mencionar algo que por ahí puede resultar molesto, pero que a mí me molestó mucho, que fue en la nota que publicó Berbísky hace unas semanas atrás, donde equiparó a Guillermo Moreno con Cantinflas. Me parece que esta cuestión, digamos, de posiciones, hola, sí, de estas posiciones donde la cosa pasa a la ofensa o a sentirse ofendido, son justamente parte de una posición maniquea donde están los que saben y los que no saben. Y nosotros lo que necesitamos es trabajar. Digo esto porque, digamos, acá tenemos unas cuantas posibilidades de mayor desarrollo y justamente, por ejemplo, ir desarrollando, y yo diría desde el punto de vista ideológico, político, como lo quieran poner, o filosófico, ir juntando, digamos, posiciones que se manifiestan muchas veces entre las posiciones que voy a llamar desarrollistas, para no entrar, digamos, en calificaciones políticas, y las posiciones, más bien teórico, marxistas, que me parece que nos estamos a veces enfrentando innecesariamente. Y yo creo que una posición muy importante de Carta Abierta sería, en ese sentido, desarrollar un trabajo donde podamos juntar, digamos, de un modo un poco más organizado, lo que cada una de esas posiciones representan y agregan, en vez de la oposición maniquea. Espero que funcione bien esta vez esto de que podamos ver la Carta Abierta antes que se publique, no tanto para cambiarlo, sino para sentirnos más partícipes. Gracias.